Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la hipertensión infantil. La hipertensión infantil, también conocida como presión alta. En menores, no necesariamente tienen que ser niños. Se refiere a este tema a la elevación anormal de la presión arterial en personas menores de 18 años. O sea, niños, puber, adolescentes, o sea, juveniles. Son menores de 18 años. Aunque este padecimiento comúnmente se asocia con adultos, esta condición hacia la presión arterial elevada o la presión arterial alta, también suele presentarse en niños y adolescentes. Puede estar relacionada con factores como la genética o la obesidad, el sedentarismo o problemas renales. Es muy importante controlar la presión arterial elevada, pues desde una edad temprana, para prevenir complicaciones futuras. Algunos signos pueden incluir dolor de cabeza, fatiga, mareos. Aunque en algunos casos la hipertensión puede ser asintomática. O sea, no sentir nada a la persona. No sentir ese tipo de avisos que están del cuerpo. Ahí es importante entonces hacerse chequeos regulares, porque no siempre avisa, a veces no. Hay que ver la prevalencia, ¿no? La prevalencia de la hipertensión infantil en México ha mostrado un aumento en las últimas décadas. Principalmente debido a factores como la obesidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Según algunos estudios y encuestas nacionales, se estima que puede llegar hasta el 5% la prevalencia. O sea, la cantidad de niños y adolescentes mexicanos que presentan hipertensión arterial, o sea, presión alta. Claro, este problema es especialmente preocupante en el contexto de la obesidad infantil, que está afectando ya a un porcentaje significativo de la población joven en el país. La encuesta nacional de salud y nutrición ha reportado que más del 30% de los niños y adolescentes, fíjense, más del 30% de los niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. Condiciones que son factores de riesgo importantes para el desarrollo de la hipertensión desde edades tempranas. La detección y el tratamiento entonces oportuno son fundamentales para evitar complicaciones a largo plazo. Bien, vamos a analizar los síntomas para ir ubicando y reconociendo, ir identificando el padecimiento. Porque la hipertensión infantil puede ser difícil de detectar, ya que en muchos casos no presenta síntomas evidentes. Sin embargo, cuando los síntomas se manifiestan, hay que ver los más comunes. Decíamos dolor de cabeza, es uno de los síntomas más frecuentes y persistentes en niños con hipertensión. Fatiga, cansancio. Los niños pueden sentirse inusualmente cansados o con falta de energía. Padecen de mareos, padecen de vértigos. Esa sensación de inestabilidad o vértigo, especialmente levantarse de manera repentina, estar sentados y levantarse de manera repentina. Llegan a tener también problemas de visión, o sea, su visión puede ser borrosa o pueden presentarse puntos ciegos ocasionales. Le duele el pecho. Puede el menor presentar una molestia o presión en el pecho. Palpitaciones. Ese tipo de sensación de latidos del corazón rápidos o irregulares. Esa es la manera en que identificamos las palpitaciones que se presentan en el menor. También tiene dificultad para concentrarse. Algunos niños pueden mostrar problemas para concentrarse, ya sea en las actividades escolares o incluso en los juegos. Se pueden presentar hemorragias nasal. Esto ayuda mucho para identificar el problema. Sangrado de la nariz sin una causa evidente. Bueno, aunque no es muy común, pero sí, llega a suceder. El niño presenta una sudoración excesiva. Algunos niños pueden sudar más de lo normal, incluso en condiciones frescas o sin ningún esfuerzo significativo. El menor presenta dificultades para respirar. Esa sensación de falta de aire, especialmente durante el ejercicio o algunas actividades físicas. La persona, el menor, se vuelve irritable. Tiene cambios de humor. Sí, los niños pueden volverse más irritables o mostrar cambios repentinos en su comportamiento. También llegan a presentar dolor abdominal, episodios de dolor de estómago que no parecen estar relacionados con otros problemas digestivos. Su frecuencia cardíaca puede ser también elevada. Ese pulso acelerado, sensación de un corazón agitado, sin causa aparente. Zumbido de oídos o tinitus. Esa sensación de zumbidos o ruidos en los oídos. Bueno, sin una causa, sin una fuente externa. También el menor presenta problemas para dormir, insomnio, despertares nocturnos frecuentes o también dificultad para conciliar el sueño. Puede presentar retención de líquidos. O sea, se lincha las manos, los pies o alrededor de los ojos debido a acumulación de líquidos. La coloración es pálida o tiene cambios en la piel. Sí, algunas veces la piel puede verse más pálida o también con manchas debido a problemas circulatorios. Bueno, hay que recordar, de manera coloquial hipertensión infantil se puede referir con términos que sean más comprensibles para los padres y el público en general. Es presión alta en niños. Es una manera directa y fácil de entender. Presión alta en los chicos, bueno, más informal, más accesible. Especialmente en conversaciones cotidianas. Presión alta juvenil, bueno, cuando nos referimos a adolescentes. Aunque se dice infantil, tan solo con que cuenten menos de 18 años cumplidos. O sea, tensión alta en los más jóvenes. Aquí se resalta que afecta a menores de edad. Bueno, hay que ver las causas para poder ya determinar las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Hay que ver las causas, muy importante. Acuérdense que estamos platicando de las causas de la hipertensión infantil o la presión ateal alta en menores de 18 años. Hay diversas. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso. Ya vimos que el exceso de peso es una de las causas más comunes. Ya que incrementa la carga de trabajo del corazón y también de los vasos sanguíneos. Otra causa es el sedentarismo. Una falta de actividad física regular. Eso contribuye a la ganancia de peso y afecta negativamente la salud cardiovascular. O sea, corazón y circulación se afectan. Otra causa es la dieta poco saludable. El consumo excesivo de sal, de alimentos procesados, de grasas saturadas y azúcares. Eso puede aumentar la presión arterial. Aunque también puede ser la genética de los antecedentes familiares. Los niños con padres hipertensos, claro, tienen un mayor riesgo de desarrollar esta condición. También cuando hay problemas renales, enfermedades de riñón puede alterar el equilibrio de líquidos y electrolitos. Eso afecta la presión arterial. Puede ser que también otra causa sea los trastornos hormonales. Algunas condiciones como el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing también pueden elevar la presión arterial. El estrés, otra causa. Los factores emocionales. Situaciones de estrés crónico o ansiedad. Eso también puede influir en la presión arterial. Otra causa que hay que tomar en consideración es el uso de ciertos medicamentos. Algunos fármacos como los esteroides o los descongestionantes. Mucho con esto. Esteroides lo usan mucho. Personas que van al gym. Descongestionantes pues es para antihistamínico, ¿no? Para no sentir tan feo un resfriado, una gripe. Pero bueno, eso, ese tipo de producto, esos fármacos, esteroides y descongestionantes pueden contribuir a la hipertensión en los menores. También, ¿qué es lo que sucede? Presentan algunos menores como causa la apnea del sueño. Problemas respiratorios durante el sueño como la apnea obstructiva del sueño. Pueden causar aumentos en la presión arterial debido a la interrupción del flujo de oxígeno. También cuando consumen tabaco o se exponen al humo. Ese tabaquismo activo o la exposición pasiva al humo puede dañar los vasos sanguíneos. Se dañan los vasos sanguíneos y entonces eso contribuye a la hipertensión. Otra causa es cuando el menor parece de diabetes. O de resistencia a la insulina. Diabetes tipo 1 o tipo 2. Así como resistencia a la insulina que le llaman ahora en día prediabetes. Eso se asocia con un mayor riesgo de hipertensión cuando se tienen ya estos padecimientos. También cuando hay anomalías en los vasos sanguíneos. Otra causa son condiciones que afectan la estructura o la función de los vasos sanguíneos como la coartación de la aorta. Eso puede aumentar la presión arterial. El uso excesivo. Otra causa. El uso excesivo de bebidas con cafeína o energéticas. El consumo regular de estas bebidas puede elevar la presión arterial especialmente en adolescentes. Son muy dados esas bebidas energéticas. Hay que tener cuidado. También puede ser una exposición como causa a toxinas ambientales. La exposición a metales pesados como el plomo. Eso contribuye a la elevación de la presión arterial. Tiene que ver con la contaminación ambiental por la emisión de gases contaminantes de los coches. También pudiera ser, como otra causa más que hay que citar, problemas de las glándulas suprarrenales. Si eso afecta la producción de hormonas que regulan la presión arterial, desde ahí se regula. Desde las glándulas suprarrenales, decimos desde los riñones, se regula. Y si no se están produciendo las hormonas correspondientes, pues entonces no se puede regular la presión arterial, se eleva. También hay que analizar los deterioros que causa este padecimiento. En tanto no se resuelva, sigue ahí causando daño. Deteriora. Por eso hay que controlar todo adecuadamente. Si no, se van a ver afectados algunos órganos o sistemas. Un daño que es el cardiovascular. Porque la presión alta daña los vasos sanguíneos y también el corazón. Eso aumenta el riesgo de cardiopatías. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y enfermedades coronarias en una adultez temprana. Problemas renales, eso también genera el tener este padecimiento. La hipertensión puede afectar los riñones. Provocando una disminución en su función. Y eso aumenta el riesgo de insuficiencia renal crónica. O sea que dejen de funcionar los riñones. También presenta daño ocular a la persona que no lo resuelve pronto. Puede causar dinopatía hipertensiva. Eso afecta los vasos sanguíneos de los ojos. Y nos lleva a problemas de visión y en casos graves. Puede haber casos graves. A pérdida de la vista. O sea puede haber ceguera. También hay un deterioro cognitivo. La presión de altidad alta puede afectar el flujo al cerebro. Yo tengo la presión de altidad alta y me afecta en mi circulación sanguínea o microcerebral. Eso impacta la memoria. Impacta la concentración. Impacta el rendimiento académico. Imagínese. Bueno vamos a la corte y regresamos. Bien continuamos. Estamos platicando acerca de la hipertensión a los menores de 18 años. Que les causa deterioros. Si no se resuelve con prontitud. Se complica. Incluso llega a haber complicaciones neurológicas. Porque aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares. Se llaman eventos cerebrovasculares. O sea puede ocurrir un accidente isquémico. O un accidente cerebrovascular. O sea ruptura. De canales circulatorios. Provocando ahí que la persona después tenga una embolia. Un ictus. Difícil de atender. Complicado. Muy postrante. También puede ocurrir un endurecimiento de las arterias. A lo que se le llama aterosclerosis temprana. La hipertensión puede acelerar. El proceso de endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Eso aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares en el futuro. Bueno y en lo que aún están creciendo. Que ese es el caso de lo que estamos platicando. Hay un impacto en el crecimiento y en el desarrollo. La hipertensión en ellos puede interferir con el crecimiento normal. Y su desarrollo físico. Es entendido que afecta el bienestar general del menor. O del adolescente. Luego se pueden presentar, si no lo resuelve. Como consecuencia o como deterioro. Los problemas psicológicos y emocionales. Porque la hipertensión puede contribuir al desarrollo de ansiedad. Al desarrollo de depresión. Incluso a desarrollos de problemas de autoestima. Se debe a la presencia de síntomas crónicos. O la necesidad de estar en un constante tratamiento. Entonces es importante la detección. El manejo oportuno de la hipertensión en la infancia. Para prevenir complicaciones graves a largo plazo. Muy importante. Luego se pueden presentar problemas pulmonares. Imagínense. Si la hipertensión puede agravar o contribuir. Al desarrollo de condiciones respiratorias. Porque también se da el caso de la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Imagínense que afecta las arterias de los pulmones. Y el lado derecho del corazón. Se presenta fatiga crónica. Una baja tolerancia al ejercicio. Porque la presión alta puede reducir la capacidad del cuerpo. Para realizar actividad física. Causa una sensación constante de fatiga. Y de menor resistencia. Se pueden presentar problemas de coagulación sanguínea. Si aumenta el riesgo de hipercoagulabilidad. Lo que puede predisponer a la formación de coágulos. Si puede aumentar la posibilidad de eventos trombóticos. O sea, coágulos saturados. Trombos abultamientos que no dejan transitar bien la sangre. Que taponan. Eso es grave. Bien, pues, muy importante algunas recomendaciones que hay que seguir, ¿no? Adoptarlas pronto. Una promoción de dietas saludables es importante. Hay que incluir alimentos ricos en frutas, en verduras, en granos enteros, proteínas magras, o sea, carne, pero sin grasa. También hay que reducir el consumo de sal, de azúcares añadidos, de grasas saturadas. Hay que fomentar la actividad física regular. Hay que animar a los menores a participar en al menos 60 minutos de actividad física moderada a intensa. Moderada a intensa. La mayoría de los días de la semana, estar atentos a mantener un peso saludable. Hay que supervisar el peso, aumentar los hábitos que eviten la obesidad. Con una alimentación equilibrada, con hacer ejercicio regular, vamos avanzando. Bueno, importante todo esto. Fue con nosotros Vero Félix. Vero Félix, conoce las propiedades medicinales de las plantas, comprende bien. La herbolaria curativa, hace formulaciones estupendas, las formulaciones magistrales. Tiene mucho prestigio y está con nosotros. Vero Félix, adelante y bienvenida. Te escuchamos. Gracias por la invitación. Bueno, pues hay muchas plantas que podemos utilizar para atender la presión arterial. Y también, pues este padecimiento que se dice que es una enfermedad que no, que es silenciosa. Y que las personas que lo padecen muchas veces que no se dan cuenta. Por eso le dicen una enfermedad silenciosa. Y lo que ha pasado también con las personas que ya están, que ya son mayores de edad. En las personas que son adultos mayores. Y bueno, en este caso en los niños. Hay plantas que nos van a ayudar a atender este tipo de padecimientos. Que van a ayudar a regular la presión arterial. Va a evitar a que se tenga un padecimiento fuerte en los riñones. Porque recuerde que cuando el corazón está mal, los riñones también y viceversa. Entonces hay que cuidar estos dos órganos que son vitales para nuestro organismo. Y atendernos con plantas que nos van a ayudar a atender todos los síntomas. Y al mismo tiempo pues van a ayudar a que pues se vaya controlando la presión arterial. Que vaya bajando, que no suba mucho, pero que tampoco baje tanto. Y lo podemos hacer con una planta maravillosa que se ha utilizado desde ya hace mucho tiempo. Esta planta que es mano de mono. Esa planta es excelente, tiene un sabor rico. Y que muchas veces lo han utilizado ya desde la época prehispánica. Es una de las plantas que pues en la medicina tradicional china. Fíjese que se dice que el corazón rige entre muchas cosas el estado de conciencia. Entonces una de las plantas que va a ayudar bastante a atender esto es la mano de mono. Que se puede utilizar para muchos trastornos que son provocados por el consumo de drogas. Fíjese hasta ese punto. Esto se puede decir que las personas que consumen drogas de diseño. Las cuales pues atacan a la conciencia. Se modifican el estado de alerta y afectan la función del corazón. En este tipo de casos podemos utilizar esta planta que es mano de mono. Y al mismo tiempo pues para atender la presión arterial. Esto va a ayudar a que vaya bajando, vaya bajando la presión hasta estabilizarla. O sea, no va a bajar tanto. Y va a evitar a que pueda subir en esas personas que luego tienen pues esos picos de que sube bastante la presión arterial. Que hay veces que ni siquiera el medicamento les ayuda. En el caso de los niños les va a ayudar bastante para la presión arterial. Que muchas de las veces pues llegan a tener este padecimiento. De hecho hemos visto a pues varios niños que tienen también insuficiencia renal. Por alguna afectación que ya tienen. Y que también la presión arterial pues no logran estabilizarla. Esta planta es excelente para atender ese tipo de situaciones. La mano de mono. Entre otras cosas que podemos ocupar. También esta planta es excelente para el nerviosismo. La ansiedad, la depresión. Esa ansiedad, ¿verdad? Que se va, que va aumentando. En los pacientes que, bueno, muchas de las veces que tienen ansiedad o depresión. Y que llegan a caer también en alguna situación. Por ejemplo, de que sean de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción. Porque pues no logran atender bien sus emociones. Entonces para evitar ese tipo de casos. Tenemos que utilizar pues esta planta que va a ayudar bastante para todas las situaciones emocionales. Para el dolor de cabeza, taquicardias. Ese dolor de estómago que se tiene cuando se tiene ansiedad. Pues todo esto va recayendo en el estómago. Recuerde que cuando usted tiene ansiedad, depresión. Que siempre está pues muy ansiosa. Pues el dolor de estómago va a estar presente. Recuerde que los intestinos pues es el, se dice que es el segundo cerebro. Entonces ahí va a recaer también todas las emociones. Y por esa razón pues siempre se tiene pues esta irritación estomacal. Irritación en los intestinos, que siempre tienen colitis nerviosa, que hay flatulencias, inflamaciones, estreñimiento. Hay veces que estreñimiento y diarrea. Entonces todo esto puede provocar pues mucho, mucho caos en todo el sistema digestivo. Podemos hacer el uso entonces de esta planta que es mano de mono. Para atender todas esas situaciones del sistema nervioso. Fíjense que en la herbolaria tenemos que tratar la ansiedad. Ahí tenemos plantas que tengan esta propiedad que es sedante. En este caso pues esta planta. Que también tiene el uso como tónica del sistema nervioso. Y va a ayudar también a que mejore toda la, lo que es la memoria, todo el cerebro. Va a ayudar a mejorar también la circulación. Por eso lo utilizan en muchos preparados para atender la presión arterial alta. Y también la depresión es una de las mejores plantas que podemos utilizar. Su sabor es muy rico. Lo pueden utilizar los niños, lo pueden utilizar adultos mayores. Y esto pues no va a provocar alguna otra afectación en el sistema digestivo. ¿Verdad? Como mucho de la, muchas de las veces los medicamentos. Y bueno, pues esto no lo va, no va a tener que estar tomando pues cada vez más dosis. ¿Verdad? Esta es una dosis normal hacer su té. Y lo puede tomar tres veces al día para atender este tipo de padecimientos. También lo utilizan mucho para cuando hay presión arterial intraocular. En las personas que tienen glaucoma. Lo pueden ocupar bastante. Hay que estarlo tomando durante todo el día. Hay que hacer su tratamiento de dos meses. Y esto le va a ayudar bastante a evitar también a que tengan retención de líquidos. Si no puede conciliar el sueño, esto es excelente. Tómelo después de las comidas. Y de verdad que esto le va a ayudar a que tenga un sueño reparador. Porque hay veces que duermen pero no descansan. Entonces el sueño debe ser reparador para que al día siguiente usted pueda continuar pues con sus actividades cotidianas. Y lo pueda hacer pues con ayuda de esta planta que es mano de mono, Rodrigo. Bien. Vamos al corte. Regresamos. Bien, no se le olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, pues a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, a ese correo electrónico mandamos la fórmula que ya esté elaborada para no tener tardanzas. Bien, por otro lado nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y esa fórmula la colocamos en nuestra página para que cuando usted visite la página encuentre la fórmula que usted requiera. Entonces la ventaja es que a través de la página usted puede reenviar fórmulas a quien las necesite o bien puede usted adquirir directo en la tienda en línea la fórmula para usted o para los suyos que va a necesitar y le va a llegar pronto directamente hasta su casa. Con la ventaja de que no paga envío, no paga flet. Bueno, entonces la dirección de la página para que la visite, anote usted www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que nuestros programas puede usted escucharlos en Spotify y también los puede escuchar en iVoox con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud, no se lo olvide. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. O por Facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México, bien puede usted accesar a Instagram para ver el contenido con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, aprovechemos. Línea de ayuda del volario, esa es para cuando puede salir usted de casa, pues por vía telefónica solicita sus fórmulas, marcando el 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50. En el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de lunes a sábado. Tienda en Texcoco, Estado de México, está ubicada en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral. Texcoco, Estado de México, ahí está la tienda. Y para informes, anotamos el teléfono, 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. En la Ciudad de México, tienda autorizada en Anillo de Circunvalación, en la Merced. La dirección es la siguiente, anotamos Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala y a una cuadra de Mercado de los Dulces. Teléfono 55-54-91-16-81. 55-54-91-16-81. Tienda en Huipulco, en Calzada de Tlalpa, número 4B450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Tren Ligero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono es 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México, claro. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 3C. Recuerde, paradero del Metro Zapata, en la Colonia Santa Cruz, Atoyac. Para informes, anotamos el número telefónico, que es el siguiente, 55-5604-6095. 55-5604-6095. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal del día de hoy, que es para hipertensión infantil o presión arterial en menores de 18 años. Bueno, puede ser asintomática, eso lo platicamos, ¿recuerdan? Pero en ocasiones se exatan los síntomas, que es dolor de cabeza frecuente y persistente, fatiga y cansancio inexplicable, mareos, vértigo o problemas de visión como visión borrosa, dolor en el pecho, palpitaciones, sensaciones de latidos rápidos o irregulares del corazón, la irritabilidad, cambios de humor y dificultades para concentrarse, sudoración excesiva sin causa aparente, hemorragias nasales frecuentes, dificultad para respirar, problemas para dormir como insomnio o despertares nocturnos. Estos son síntomas y signos. Ahora vamos ya a elaborar nuestra fórmula. Anotamos, tetepehuán, hierba del perro, salsamora, hojas, espino álvar, pingüica, fruto, mano de mono. Es una planta, es la flor de ese árbol, mano de mono, es la flor. Bien, mencionamos de nuevo, tetepehuán, hierba del perro, salsamora, hojas, espino álvar, pingüica, fruto, mano de mono, flor. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas de la mezcla, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Se toma después de cada alimento. Bien, ahora vamos a hacer formulación con suplementos. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Vienen una sola cápsula. Aceites de, estoy repitiendo, aceites de omega 3, bacalao y salmón. Siguiente, cetona de frambuesa con vitamina B3. Luego, avena con lecitina de soya. Jalea real con vitamina B1. Menciono otra vez, aceites de omega 3, bacalao y salmón. Cetona de frambuesa con vitamina B3. Avena con lecitina de soya. Jalea real con vitamina B1. Y de estas cápsulas se toma una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional para coadyuvar con el sistema inmune y con esta formulación. Vamos a ocupar el Ixir con maracuyá. El Ixir con maracuyá. Su clave es 18-19, no se lo olvide. La clave es 18-19. El Ixir maracuyá. Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. No se lo olvide, un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse. Bien, estamos platicando de la hipertensión de los menores. Hay que fomentarles también sueños saludables. Hay que asegurarse que los menores duerman las horas recomendadas para su edad, evitando problemas como el insomnio o la amnea del sueño. También hay que promover una buena hidratación. Hay que asegurarse de que los niños menores, adolescentes, beban suficiente agua y mantengan una adecuada hidratación diaria. También hay que evitar el consumo de bebidas azucaradas y cafeína. Limitar el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar y cafeína como son, ya sabemos, los refrescos y las bebidas energéticas. Si hay que buscar su eliminación de su dieta. ¿Qué más puede suceder? Bueno, puede tener impacto en su crecimiento y desarrollo. Si le da hipertensión, interfiere con su crecimiento normal, con su desarrollo físico. Y más adelante, problemas severos, cardio circulatorios, mejor. Una vez atenderlo antes de que se complique. Y esto no es complicado en sí, porque con un tratamiento herbal se logra bastante avanzar. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están marcando vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Carmen Cruz. Bien, adelante, escucho. Este, mire, yo quería una fórmula para mi esposa, que es Carmen. Sí, de acuerdo. ¿Y quién me habla? Este es su esposo. ¿Pero cómo te llamas? Silvestre Hino. Silvestre, bueno, es para Carmen la fórmula. Sí. Ahora, los datos de ella es, ¿qué edad tiene? Edad tiene 69 años. 69 años. ¿Cuánto pesa? Este, 50 kilos. ¿Y su estatura? 1'44". Bien, ¿qué le sucede? Este, mire, los datos que tengo, dice que le arde la planta de los pies. Sí. De la rodilla para abajo. Sí. Luego, como que tiene una temperatura, piquetes en el dedo gordo. Sí. Le arde la espalda. Sí. De repente, como que piquetes de alfiler y bajo, debajo del hombro. Sí. También, este, no puede tomar leche, le causa mucho, este, mucho gas y diarrea. Sí. Ni un licuado, no puede tomar, no puede tomar, tampoco, este, comer algo de frijoles. Sí. Le da mucho gas, luego le causa mucho, mucho gas. También, la piel de los pies lo tiene muy delgada. Sí. Luego también de, de, de que, de que le cae mucho el cabello. Se le cae el cabello, sí. Luego también, este, tiene la piel muy delgada. Sí. Si no me, si no se aplica un poco de crema, la piel se pone muy reseca. Sí. Eso sería todo, doctor. Bueno. ¿No tendrá inflamación del dedo gordo del pie? Pues dice que no, nada más, como que tiene así como piquetes. Ah, bueno. Sí. Está bien. Sí. Con eso nos manejamos. Sí. Con esos datos. Vamos a hacer la fórmula. Sí. Que lleva a lo siguiente, vamos anotando. Chaya, mirto rojo, menta verde, alfalfa bastarda, hojas, chancarro, te, yaqui. Fue así entonces, chaya, mirto rojo, menta verde, alfalfa bastarda, chancarro y te, yaqui. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos con suplementos. Bueno, utilizamos lo siguiente. Utilizamos chía, gemen de trigo con vitamina E, arugula con potasio y utilizamos té verde. Fue lo siguiente, chía, gemen de trigo con vitamina E, arugula con potasio, té verde estandarizado. Ese es té verde estandarizado. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, señora María Gómez Mendoza. Bien, adelante. Larga vida, doctor. Qué amable, igualmente. Sí. ¿Qué otra cosa? A ver, adelante. Mire, tengo ochenta años. Sí. Mido unos cincuenta y tres y peso cincuenta y seis kilos. Correcto. Ahora, ¿qué tienes? Mire, padezco mucho dolor de cabeza, de hombros, de cuello. Sí. Tengo una sinusitis muy fuerte. Fuerte, sí. Y se me cayó el cabello, no tengo cabello. Sí, ¿qué más? Y este, tengo la boca seca, tengo que estar tomando cada rato traguitos de agua porque siempre tengo la boca muy seca. Sí. Y este, tengo, me duele mucho la espalda. Sí. El pulmón, bueno, la parte del pulmón siento que me duele mucho. Mis manos me duelen, siento, cuando muevo mis dedos siento chasquidos. Chasquidos, sí. Ajá, me duelen las rodillas y me truenan. Tengo gastritis crónica. Sí. Hígado graso. Sí. Hígado y atal. Lodo en la vesícula. Lodo en la vesícula, ¿qué más? Y se me inflama mucho, mucho el estómago y este, me duele, arribita de la ingle, me duele mucho y este, se me inflama el estómago y me dan diarreas constantes. Sí, ¿qué más? Y luego no puedo orinar, en la parte del día no puedo orinar, orino en la tarde, pero orino poco y me quedo con las ganas de orinar y tengo que andar vuelta y vuelta al baño. Comprendo, ¿qué más? Y tengo mala circulación, este, el dolor de cuello me duele mucho y me abarca toda la cabeza. Y me duele hasta mi ojo y me duele el oído derecho. ¿Qué más? Ay, híjole, pues me duele todo el cuerpo, creo que ya es suficiente. Bueno, con esto le avanzamos, no te mortifiques. Gracias, doctor. Tengo una buena fórmula para ti, igual para todos. Bueno, lo que necesitamos es té a musgo, malabar, salguero, azafrán raíz, palo brasil, contra hierba. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Por favor, pues hay que tomarlo como agua de uso. Si se te va el apetito, lo tomas después de comer, para que no dejes de tomar tus alimentos. Entonces puede ser como agua de uso y en tu caso especial, puedes tomar después de cada comida. Bueno, ahora, suplementos, vamos anotando. Utilizamos arándano rojo, glucosamina, ácido oléico con vitamina B12, espirulina. Voy a mencionar otra vez, arándano rojo, glucosamina, ácido oléico con vitamina B12, espirulina. Una de cada uno antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Ah, sí, buenas tardes, doctor. Adelante, te escucho, ¿quién habla? Sí, soy la señora Josefina Valencia. Bien, adelante, te escucho, Josefina. Sí, mire, nada más le hablo porque necesito que me haga el favor de darme una fórmula para mi... Con gusto. ...sobrino Eduardo González Valencia. Sí, dame sus datos, ¿qué edad tiene? Él tiene 28 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 70 kilos. 70, ¿cuál es su estatura? Aproximadamente unos 70, 75. ¿Está bien? Sí. ¿Qué le sucede? Mire, doctor, mi sobrino trae un problema de unas alergias tremendas. Sí. Tremendas. ¿Qué más? Lloriqueo de ojo. Sí. Estornudos. Sí. Ronchas en cara. Sí. Y cuando, por ejemplo, si anda jugando fútbol, le salen en los pies las ronchas, como la parte que no trae tapada. Sí. Y esa le salen ronchas. Sí. Como salteguido. Sí, te compresa una alergia tremenda para él, ¿no? Sí. Y también alérgico al sol. Al sol, sí. Sí, doctor. Bueno, hacemos la fórmula. Es nervioso él. Sí. Nervioso, pero, pues es una persona muy trabajadora y todo, pero eso le está limitando mucho de salir a trabajar y eso. No te preocupes, le hago una muy buena fórmula. Ay, por favor, doctor, se lo voy a agradecer mucho. Vamos anotando, entonces, utilizamos tepame, genciana raíz, frambuesa hojas, aguardientillo, judía, sombra de toro. Tepame, genciana, frambuesa hoja, aguardientillo, judía, escribe con H, judía, y sombra de toro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, ahora, suplementos. Utilizamos licopeno, coenzima Q10, aceite de semilla de calabaza, ácido aspartico con vitamina B5. Menciono otra vez, licopeno, coenzima Q10, aceite de semilla de calabaza, ácido aspartico con vitamina B5. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Bueno, Félix, gracias por tu participación. Digo que estén bien todos. Me despido con una frase de Jung. Más importante que tener una mente positiva, es tener una mente serena. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.